¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Hoy es lunes 23 de enero del 2012 y pues estoy terminando The Legend of Zelda II para NES The Adventure of Link Lo que están viendo es la primera vez que yo también lo veo Aquí es donde Zelda y Link se dan un beso, entre comillas Salvaste Hyrule y ahora eres un héroe real Y la manera en que les digo se besan es porque ahí se juntan sus piecitos Gracias Nintendo, la pornografía en la época de NES Y por si alguna vez querían ver el juego, el final de este juego, pues ahí está El staff y los créditos, etc. Yamaguchi Es el productor ejecutivo, igual que en el anterior El productor Miyajón Bueno banda, ese es The Adventure of Link Zelda II, puta que juego más difícil, cabrón Bueno Vamos al que sigue Zelda III Que todavía me queda mucho, mucho tiempo por recorrer Zelda III de Super Nintendo ¡Va! 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 ¡Va!